Comprando una entrada para el Festival de Cine Solidario, ese festival maravilloso que se hace en nuestra ciudad, tenemos acceso a ese sorteo en el que podremos ganar una cena o una comida para dos personas. Y encima, todo lo que se recaude en este festival será para hacer proyectos humanitarios, para hacer proyectos de compromiso social en nuestro país. Así que, venga, animaros a hacer esa visita a las proyecciones del Cine Español del Festival de Capa. Ver Cine Español ayuda. 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 CC por Antarctica Films Argentina